Una foto. ¿Cómo nadan mis princesas? A ver quién llega primero a la orilla. ¡Carreras! ¡Patalén! ¡Duro, duro, duro! ¡Mamá! ¡Quien se va a gustar! ¡Voy! ¡Voy yo! Ahora para este lado. Vénganse nadando para acá. ¡Cuidado con los pies, Miquel! ¡Muy bien! Es que le hice una patada a Yuquiel. ¡Miquel, agua, Miquel! ¡Mucho agua, cuidado!